Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase. Hoy una minivan, la colocamos debajo de las rodillas y vamos a empezar con 15 sentadillas, exhalando al descender, cogiendo aire al subir. En 3, 2, 1... ¡Ya! Bien, vamos de lado, perdón, de lado no, cuadrupedia, manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas, empuja al suelo a la vez que abres tu pierna hacia afuera, inhalando, exhala para volver 12 veces por lado sin alternar y manteniendo constantemente la tensión sobre la goma, controlado sin exceder el movimiento, manteniendo la columna en línea y los hombros lejos de las olejas. Boca arriba, plantas apoyadas, cadera elevada, quiero que juntes tus rodillas y las separes, manteniendo las plantas totalmente pegadas al suelo, sin mover los dedos y adquiriendo un poco más de altura. Bien, volvemos de pie y vamos 15 de nuevo, quiero un poquito de ritmo, quiero que separes bien los pies, quiero que desciendas exhalando y quiero que finales para subir 15 veces, controlado, no hace falta hacerlo muy rápido, pero quiero que sientas el movimiento y que sientas como repartes el peso en tu cuerpo. 15 veces, terminamos, cuadrupedia, manos debajo de los hombros, empuja al suelo para abrir la pierna hacia afuera, controlada, 90-90. Quiero que sigas presionando el suelo a la vez que tu pierna se abre hacia afuera, no dejes de empujar y no dejes de pensar en la postura. Boca arriba, de nuevo, cadera elevada, planta se empuja en el suelo, líneas, ternón, rodillas, cierro y abro, sin levantar la planta del pie. 3, 2, 1, senta a días de nuevo, tercera y última vuelta del primer bloque. Bien, rodillas hacia afuera, sintiéndola al talón del suelo, empujando fuerte hacia arriba hasta generar la línea vertical. Abdomen activo. 12 por lado, acuérdate de inhalar la alza afuera, exhalar para volver, boca arriba, plantas apoyadas, cadera elevada, rodillas dentro y fuera. No levantes los pies del suelo, bien, apoyo, descanso un minuto. Bien, desde ahí quiero que fiseos un poco las piernas y quiero que abras, abras, cierres y cierres. 20 en total, agarrado, agarrado, cierro y cierro, rodillas hacia afuera, desde la cadera, 20 en total, 10 y 10. Boca abajo de nuevo, cuadrupedia. Bien, quitamos las rodillas del suelo, apoyamos las puntas de los pies. Bien, y quiero que abras y abras, cierres y cierres sobre la posición. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, colócate de lado. Apoya tu brazo en el suelo, túmbate totalmente de lado, piernas 90 a 90. Elego hacia afuera la pierna diez veces. Controlado mi mano contraria, empuja el suelo fuerte. Y evito que la pelvis también se vaya hacia atrás y se mantenga siempre en la posición correcta inicial. Coge ir hacia arriba, exhala para volver a la posición sin perder la tensión en la goma. Evita que tu cuerpo caiga al suelo. Mantén la columna en línea. Descansa un minuto. Acordaros siempre, chicos, de beber agua, de moveros un poco entre circuito y circuito. Un minuto de descanso máximo, pero es importante descansar para volver a la segunda vuelta del segundo bloque. Tres, dos, uno, goma debajo de las rodillas, cadera abajo. Abro, abro desde la cadera, involucrando la rodilla y el talón también, todo a la vez. Veinte en total, diez y diez. Vamos, eso es. Respirando constantemente. Tenientes del abdomen para realizar el movimiento hacia afuera. Son diez en total, ¿no? Los dos piernas. Tres, dos, muy bien, muy bien. Así me gusta, ¿eh? Abro, abro, cierro y cierro. Hombros lejos, manos empujan el suelo, abdomen dentro. Al lado. Empujar solo con la mano izquierda. A la vez que empujas, abre la cadera hacia afuera. Venga, diez. Cambiamos de lado. Inhalo, abro, exhalo. Bajo lento, abdominal dentro. Inhala, expande el abdomen ante la línea de tu columna. Diez veces piernas paralelas que se abren hacia afuera. Ahora, descansa un minuto. Bebe un poco de agua. ¿Estás listo? Tercera vuelta. Tres, dos, uno. Vamos. Cadera abajo. Cuadrupedia. Manos, línea con hombros, rodillas debajo de la cadera, elego las rodillas, abro, abro, cierro y cierro. Sintiendo que el movimiento lo genera desde la cadera. Y no simplemente te limites a abrir las rodillas. Sigue presionando fuerte el suelo. Activa fuerte el abdomen. Manténla con una en línea. En la línea. Lado. Sigue más lento. Controla la cadera. Bien, Descanso. Un minuto para el tercer bloque. La goma va a estar con nosotros en toda la clase, chicos, pegada. Si alguien tiene otra más, puede colocársela y también jugar un poco con la altura a la que colocamos la goma, ¿vale? Bien, siempre intensificando el trabajo, normalmente cuando la colocamos más abajo, depende del ejercicio. Bien, vamos a hacer el reloj. Un pie estático, quiero que flexiones la cadera y lleves una pierna hacia delante, al centro, lado y atrás. Bien, lo hacemos a tiempo. Tres, dos, uno, ya. Pisa el suelo. No te limites solo a mover la pierna, quiero que pises también al hacerlo lateral. Lleves tu peso también un poco hacia la pisada, exacto. Fuerte el abdomen. Seguimos respirando, chicos. Dos, dos, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cambio. Adelante, lado, atrás. En punto y cuarto y media. Cuatro, tres, dos, uno. Bien. ¿Qué tal? Bien. Bien, vamos, bien. Vale. Vamos sentados, perdón, tumbados. Apóyate a la pared. Apóyate a la pared, flexiona las piernas. Abre bien la cadera, baja más. Tres, dos, uno. Apoya tus brazos, aguanta. Treinta segundos. Tres puntos de apoyo. La cabeza en la zona alta de la espalda y la zona baja. Seis, tres, dos, uno. Bien. Boca arriba. Pienas en 90-90. Abre las dos hacia afuera y cierra para volver al centro. Cuenta diez. Sin perder la tensión, controlando el movimiento, los hombros lejos, las palmas, el brazo empuja al suelo. Exhala ombligo adentro, inhalo para abrir, expando. Minuto de descanso. Tres, dos, uno. Segunda vuelta. ¿Has empezado hoy, seguro? No. Lo primero que he hecho es el reloj. Reloj. Tres, dos, una. Vamos. Ahora con la alfombra mejor. Eso es. Tres. Eso es. Para que se me den la superficie. Muy bien. Chicos, seguimos respirando. Seguimos moviéndonos. Proyecta con el pie. Apoya. Mantén las líneas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, cambio de lado. Cinco. Vale, descanso. En la pared. Muy bien. Flexiono piernas, brazos, hombros lejos de las orejas. Respiro. Me mantengo. Tres, dos, uno. Boca arriba. De nuevo, chicos. Piernas 90 a 90. Palmas. Hacia arriba. Hombros lejos. Ombligo dentro. Abro. Inhalando. Exhalo para volver. Siempre el movimiento totalmente controlado. Cuántas repeticiones. Diez. Diez. Eso es. Descansamos para la tercera y última vuelta del tercer bloque. Vamos, chicos. Última vuelta. Tres, dos, uno. Vamos allá. Eso es. Incorporar los brazos en el movimiento. Mantén la línea. Respira. Y muévete desde la cadera. Tres, dos, uno. Cambio de lado. En punto. Y cuarto y media. Constante. Cinco. Tres. Dos. Uno. Bien. Movemos. Buena superficie. En la que podemos mantenernos controlados. ¿Vale? Sin que no resbale el suelo. Pues es importante hacerlo en el suelo y no sobre la superficie. Algo que se resbale. Ya puede ser una alfombra. Y si no, una colchoneta también tendría. ¿Vale? Brazos estirados. Pecho abierto. Flexiona más la cadera. Aguanto 30 segundos. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Último. Boca arriba. Piedras 90-90. Vamos, chicos. Inhalamos y abrimos. Exhalo para cerrar. Mantengo el control desde el abdominal. Diez veces. Bien. Apoyo. Quitamos goma. Descansamos un minuto. Cuarta vuelta. Acordaros. Bebimos agua. Nos movemos. Cogemos un poco de aire. Nos preparamos para la cuarta vuelta. En la que no necesitamos lavanda. Lo vamos a hacer simplemente con nuestro peso. Sin ningún tipo de material. Nos vamos a colocar en zancada. Una zancada estática. No quiero que bajes demasiado. Ni que estés muy arriba. Eso es. Busca una altura media. Coloca tus manos encima de los hombros. Quiero que inhales. Tres. Y vuelvas exhalando diez veces. Tres. Si crees que estás muy cómodo. Puedes bajar un poco más. Si no, mantente la posición. Siente el glúteo. Evita llevar el peso hacia la rodilla delantera. Y utilizar tu glúteo izquierdo en nuestro caso. Para mantener la postura sin llevar tampoco la pierna derecha muy hacia atrás. Tres. Dos. Uno. Empujo. Y vuelvo. Dos. Bien. Nos colocamos en plancha. Hacemos diez tiramides. Tres. Dos. Uno. Inhala atrás. Exhala. Vuelve a la postura. Proyecta los talones hacia el suelo. Si puedes tocar, perfecto. Si no, mantén la posición. Y si te cuesta mucho llevar la espalda lineal hacia atrás. Quiero que flexiones las rodillas ligeramente para tener más espacio y poder realizar el movimiento correctamente. Diez veces. Inhalo. Exhalo para volver a la línea. Túpate boca arriba. Alarga una pierna hacia el techo. La otra en el suelo. Palmas hacia arriba. La pierna derecha flexionada. Y empuja diez veces la cadera arriba. Tocando con el pie, el techo. Dos. Bueno, casi, casi, ¿no? Casi, casi. Tres. Te queda un poco para llegar, pero está bien la intención. Empuja. Eleva la cadera. As Ballín. Entonces, si puedo apoyar arriba a descanso a la cara. Primero por el país. Lo más alto que podamos. Es importante llegar lo más o menos en un esternón tras owned diagonal. con el pubis un minuto de descanso y volvemos chicos con más energía 10 segundos todos los que estéis por ahí corriendo en casa 5 4 3 2 1 zancada y 3 3, 2, 1 flexiono piernas sin llevar la carga a la rodilla delantera agordados planta el pie delantero punta el pie trasero inhalo arriba exhalo para descender 10 veces y cambias 8, 10 o 1 10 y cambias 8, 9 pero bueno 3, 2, 1 vamos el siguiente en doble 3 eso es lleva la cadena más abajo estirar bien los codos bien piramide plancha cadera atrás inhalo exhalo para volver con control sin dejar caer el cuerpo manteniendo la alineación la alineación en todo momento y acordaros lo que os he dicho chicos si nos cuesta llegar atrás podemos flexionar las piernas ayudándonos a realizar el movimiento correctamente boca arriba boca arriba bien 6, 7, 8, 2 más 1 1 bien cambio de pierna planta el suelo pegada empuja delante un poco el pie es importante que cojáis la distancia ¿vale? el talón debajo de la rodilla no quiero que esté ni muy cerca del glúteo ni muy lejos de él y que la pierna se mantenga larga si podemos tirarla totalmente perfecto pero que no involucre a la posición de nuestra columna minuto chicos descanso agua vuelta lo que queráis sobre todo estos días chicos de calor importante muy importante siempre pero más estos días hidratarse ¿vale? desde nuestro punto de vista lo mejor el agua evitar refrescos por supuesto los que vengan embotellados y con pues bueno altos en azúcar nosotros recomendamos totalmente agua agua natural y listo pero hidratarnos constantemente tanto al entrenar como el resto del día haga calor o haga frío pero en estos días de más calor más todavía 3 2 1 zancada manos a los hombros press vertical inhalando exhalo para volver recuerda no llevar la carga a la rodilla glúteo izquierdo mantengo la postura columna perpendicular al suelo inhala por la nariz exhala por la boca dos más bien boca arriba perfecto inhalo atrás eso es importante el orden super importante las repeticiones la velocidad del movimiento chicos ya sabéis si sabéis hacer bien el movimiento y no vais a perder su ejecución podéis acelerarlo si no nos mantenemos no dejes caer la cabeza y siente la palma entera de la mano pegada al suelo los dedos estirados bien colócate apoya la planta eleva una pierna manos hacia arriba hombros lejos de las orejas empuja el suelo alargo el pie hacia el techo inhalando exhalo desciendo controlado eso es creo que sientas el sacro al ir hacia el suelo mantén la postura y proyecta la punta del pie hacia arriba dedo gordo en el suelo también del pie derecho no quiero que el pie eso es se mantenga siempre por eso es muy importante hacerlo chicos descalzo porque nos da mucho mucho feedback de lo que estamos realizando constantemente si está bien hecho o no y el pie tiene que estar en este caso totalmente apoyado dedo gordo meñique y talón vale para terminar quiero que te sientes en el suelo apoyos los antebrazos alargues las piernas y las lleves hacia arriba y hacia abajo controladas estiradas las piernas los hombros lejos los hombros lejos de las orejas inhala y exhala controla el movimiento desde el abdominal 10 5-4-3-2-1 bien tubados boca arriba bicicleta las piernas las piernas pesan cuanto más estiren más pesa más trabajo tenemos que realizar sobre el abdomen para evitar el movimiento de nuestra columna y el control en definitiva por eso es importante que las estiremos o las flexionemos en base un poco a nuestras posibilidades de control 3-2-1 apoyo descanso 30 segundos son dos vueltas más y terminamos por hoy chicos no te rindas 3-2-1 alarga las piernas arriba y abajo controladas desde el abdominal inhalo por la nariz exhalo por la boca ombligo dentro 6-5-4-3-2-1 stop boca arriba bicicleta recuerda de trazar una línea eso es de que la pierna no vaya hacia los lados y siempre lleve una dirección respiramos 10 5 segundos 4-3-2-1 no queda nada últimos 30 y últimos dos ejercicios y terminamos chicos vamos antebrazos codos debajo de los hombros 3-2-1 10 5-4-3-2-1 y último bicicleta vamos vamos más rápido 5-4-3-2-1 descanso bien chicos bien por hoy gracias por estar un día más cuidaros vamos vamos ¡Gracias!